NOSOTROS LOS ÚLTIMO PARTIDO Nosotros tenemos el orgullo herido del último partido contra Leganés. Máximo respeto, miedo ninguno y somos el Real Zaragoza en la Romareda con nuestra energía de nuestra afición. no nos podemos permitir ningún lujo, ningún traspié en ningún aspecto de resultados. Somos conscientes de que tenemos que hacer un partido muy, muy concentrados, ser muy fuertes defensivamente, nosotros vamos a tener nuestras opciones, lógicamente, tenemos que sacar también nuestra casta y la afición nos está esperando con mucha energía, con mucha alegría, con mucho tal, pero también tenemos que devolver en nosotros todo el cariño que nos dan. Estos partidos son muy buenos para demostrarnos a nosotros, demostrar a los rivales y demostrar realmente que el Real Zaragoza es un equipo aspirante a todo.